A la madre o padre y familia que estoy buscando y a continuación anunciamos el ingreso de la institución educativa secundaria comercial El Centenario Damas y caballeros de institución educativa secundaria comercial El Centenario Colegio comercial El Centenario 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La participación de la institución educativa, secundaria, comercial del Centro de Nero, por favor, el uso de artefactos pirotécnicos, tengan cuidado con los mismos, por favor. Vamos a suplicar a todas las delegaciones educativas de que evitemos el uso de artefactos pirotécnicos. Por diferentes razones, uno para evitar mayor contaminación ambiental, evitar el riesgo también de ese respetable público que hoy se hace presente en nuestra histórica plaza de armas. Por favor, a la Policía Municipal y al Serenazo Municipal vamos a sugerir de que al momento de ingreso invoquen a que se evite el uso de artefactos pirotécnicos. ¡Gracias! 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 de orquestas en el siguiente, con el número uno, Géneris, dos Salay, tres Trapiche, cuatro Amistad y cinco Prisma, con el concurso de orquestas que se desarrollará al final de este paseo de Andorchas. Damas y caballeros, continúa con su paso, la delegación educativa de la institución educativa secundaria comercial en septemario. ¡Gracias! 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 La institución educativa secundaria comercial en septemario existiendo en su gran golvini! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!